¿Cómo tratar el asma con plantas medicinales? El asma es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presente dificultad para respirar como sibilancias, falta de aliento, o presión en el pecho y tos. El asma es causada por hinchazón, inflamación, de las vías respiratorias. Cuando se presenta un ataque de asma, el recubrimiento de las vías respiratorias se inflama y los músculos que las rodean se tensionan. Esto reduce la cantidad de aire que puede pasar por estas. Los síntomas de asma pueden ser provocados por la inhalación de sustancias llamadas alérgenos o desencadenantes, o por otras causas. Tilo. Emoliente, antiespasmódico, sedante. Árbol grande de hasta 20 metros de altura, muy ramificado en la copa, de la familia de las tiliáceas. De hojas caducas, dentadas, con forma de corazón y asimétricas en su base. Sus flores son blanquefinas o amarillentas, y desprenden un aroma agradable. Preparación y empleo. Infusión de flores, 20-40 gramos por litro de agua. Se ingieren cada día 3-4 tazas calientes, una de ellas siempre antes de ir a dormir. La pila se puede endulzar con miel. De cocción de corteza, 30 gramos por litro de agua durante 10 o 15 minutos. Se puede mezclar con la infusión de flores, para obtener un efecto más completo. Extracto fluido. La dosis suele ser de unas 20-40 gotas, 3 veces al día, con una cuarta toma por la noche antes de acostarse. Baño de flores de tilo. Se prepara con 300-500 gramos de flores puestas en infusión con 1-2 litros de agua, que se añaden al agua de baño caliente, inmediatamente antes de introducirse en la bañera. Compresas. Ya sea para afecciones de la piel o para belleza, se empapan compresas en una infusión de 100 gramos de flores de tilo por litro de agua, que se cambian cada 5 minutos. Aplicarlas diariamente 2 o 3 veces. Valeriana. Antiespasmódica, sedante, previene el espasmo bronquial. Planta herbácea de la familia de las valerianáceas con tallos hervidos y estriados que alcanzan de 0,5 a 2 metros de altura. Las flores son pequeñas, de color rosado, y se agrupan en ramilletes terminales. Preparación y empleo. Infusión. 15-20 gramos de raíz triturada por litro de agua, de la que se toman hasta 5 tazas diarias, endulzadas con miel si se desea. En caso de insomnio, tomar una taza de media a una hora antes de ir a dormir. Maceración. 100 gramos de raíz en un litro de agua caliente. Dejar reposar durante 12 horas. Se ingieren 3-4 tazas al día. Polvo de raíz. Se administra un gramo, 3-4 veces al día. Compresas de una decocción de 50-100 gramos de raíz seca, hervida en un litro de agua durante 10 minutos. Se aplican calientes sobre la zona dolorida baños de agua caliente, de acción sedante, añadiendo 1-2 litros de una decocción de valeriana igual que la preparada para las compresas. Alcanforero. Estimula los centros nerviosos de la respiración, aumentando su frecuencia y profundidad. Árbol de la familia de las lauráceas que puede alcanzar hasta los 50 metros de altura. Sus hojas son perenes y de consistencia coriácea, sus flores pequeñas y blancas. Preparación y empleo. Polvo de alcanfor, hasta 0,5 gramos al día, repartido en 3 o 4 dosis. Lociones y fricciones con aceite o alcohol alcanforados, que se preparan disolviendo el alcanfor al 10% en aceite o bien en alcohol. Ajo. El disulfuro de alilo, responsable de su olor, es espectorante y antiasmático. Planta bulbosa vivaz, de la familia de flafas liliáceas, que alcanza de 30 a 80 centímetros de altura. Sus flores son blanquecinas o rojizas. Su raíz tiene un bulbo compuesto de varios gajos, que se conocen como dientes. Preparación y empleo. El ajo puede tomarse de muchas maneras formando parte de infinidad de recetas culinarias, aunque aquí destacaremos solo las que más convienen desde el punto de vista medicinal. Prudo. Masticar 1,3 dientes de ajo, preferiblemente por la mañana. Extracto de ajo, en cápsulas o perlas tiene la ventaja de no provocar mal olor corporal de ningún tipo, aunque hay que tomar dosis altas para conseguir efectos terapéuticos. La dosis habitual suele ser de 6 a 12 cápsulas o perlas 600, 1200 miligramos diarios. De cocción de dientes de ajo, hervir una cabeza de ajos en un litro de agua durante 5 minutos. Tomar 3 tazas diarias. De esta forma se pierden parte de sus propiedades, pero se evita el mal aliento. Ajo aceite, agiaceite, alioli, es quizá la mejor forma de administrar el ajo. Se obtiene por emulsión de varios dientes de ajo machacados en aceite de oliva, hasta lograr una masa pastosa y homogénea similar a la mayonesa. Enemas, muy útiles contra los parásitos intestinales. Se preparan mezclando dos o tres cucharadas de ajo aceite en un litro de agua tibia. También se puede introducir un diente de ajo crudo untado en aceite por el ano, como si fuera un supositorio. De esta forma se alivia el picor anal de los niños y se produce un marcado efecto vermífugo. Precauciones. El uso del ajo en dosis elevadas, especialmente crudo o en extractos, está desaconsejado en casos de hemorragia, ya sea de causa traumática, heridas, accidentes, etc. o menstrual, reglas abundantes. Debido a su acción fluidificante de la sangre, las dosis altas de ajo pueden prolongar las hemorragias y dificultar los procesos de coagulación. No se recomienda el empleo continuado de grandes dosis de ajo durante el embarazo. Limonero. Sedante, antiespasmódico. Árbol de mediana estatura de la familia de las rutáceas. Las hojas son perenes y tienen una espina en su base. La corteza de sus frutos está formada por dos capas, una externa en la que se hallan las glándulas secretoras de la esencia, fina y de color amarillo, llamada flavedo, y otra más interna, blanca y más gruesa, conocida como albedo. Preparación y empleo. Infusión de hojas. 30 gramos por litro de agua. Se toman tres o cuatro tazas diarias, endulzadas con miel. Infusión de corteza. Se machaca la corteza de un limón por cada vaso de agua y se hace infundir durante unos minutos. Tomar tres tazas diarias, endulzadas con miel. Esencia. La dosis oscila de tres a diez gotas tres veces al día. Zumo, jugo, de limón. Conviene tomarlo diluido con agua, endulzado con miel, y con una pajita, de modo que tenga el mínimo contacto posible con la dentadura, ataca el esmalte dentario. Para la mayor parte de las aplicaciones, es suficiente con tomar hasta tres limones al día. Gárgaras y toques. Contra las afecciones de la garganta, se hacen gárgaras con zumo de limón puro caliente y con miel. También se puede aplicar impreñando con el una torunda de algodón, y aplicar unos toques sobre las amígdalas o la zona irritada. Antisepsia y belleza, como desinfectante para las heridas, y como cosmético, se aplica diluido en un poco de agua. Cebolla. Antibiótica. Facilita la expulsión de la mucosidad, antiinflamatoria. Planta vivaz bulbosa, de la familia de las liliáceas, que alcanza hasta un metro de altura. Durante su primer año forma el bulbo, y en el segundo se desarrolla el tallo, florece y fructifica. Preparación y empleo. Cruda. Siempre que se pueda, y el estómago lotelere conviene acostumbrarlo con dosis progresivas, se debe tomar la cebolla cruda, pues es como surte mayor efecto. Generalmente se toma cortada o rallada en ensalada, con aceite y limón. La dosis terapéutica mínima recomendable es de una cebolla mediana diaria, y la máxima, según la tolerancia. Jugo fresco obtenido con licuadora, mezclado con limón, con miel o con jugo de zanahoria o tomate, y tomado a cucharaditas. Se toma medio vaso dos o tres veces diarias. Cebolla hervida o asada, carece por completo de acritud y de picor, por lo que la toleran muy bien todos los estómagos, aunque a costa de perder un pequeño porcentaje de principios activos, y sobre todo de ver reducido su efecto antibiótico. Sin embargo, así ofrece la ventaja de poder ser consumida en mayor cantidad sin rechazo. Si las cebollas se cocinan en agua, se debe beber el caldo, que es muy rico en principios activos. La dosis mínima recomendable en caso de tomar cebollas asadas o cocidas con fines medicinales, es de dos a tres cebollas diarias con su caldo. Jarabe de cebolla, el jarabe de cebolla resulta de gran utilidad contra las afecciones respiratorias. Se prepara hirviendo varias cebollas cortadas a rodajas con un poco de agua y abundante miel o azúcar, mejor si es moreno. Formar una pasta homogénea y tomar a cucharadas. Jugo fresco, se aplica sobre la piel en loción o empapando con presas. Cataplasmas de cebolla hervida, ideales para madurar abscesos y furúnculos. También dan un buen resultado el aplicar directamente los cascos de cebolla hervida calientes sobre la piel. Gargarismos con el caldo de haber hervido las cebollas. Efedra. Relaja la musculatura bronquial. Pequeño subarbusto vivaz, de la familia de las efedraceas, que alcanza hasta 25 centímetros de altura. Las ramas son muy finas y en sus nudos crecen las flores, de color amarillo. El fruto es de color rojo vinoso. Preparación y empleo. Preparados farmacéuticos, gotas, comprimidos, supositorios. Precauciones. Se trata de una planta tóxica, aunque no mortal. Únicamente el facultativo se encuentra capacitado para prescribir correctamente esta planta, debido a sus complejas acciones sobre el organismo. Grindelia. Antiespasmódica y espectorante. Planta vivaz de unos 80 centímetros de altura, de la familia de las compuestas, cuyas cabezuelas florales se asemejan a las de una margarita. El tallo y las hojas están impregnados de una resina pegajosa. Desprende un olor balsámico, y su sabor es algo amargo. Preparación y empleo. Infusión con una cucharadita de postre de sumidades floridas por taza de agua. Lo habitual es que los adultos tomen tres tazas diarias y se administre la mitad de la dosis a los niños. Jarabe. Suele elaborarse farmacéuticamente con un 5% de extracto fluido. Se toman 2-3 cucharadas diarias. Precauciones. En grandes dosis tiene efectos tóxicos y puede llegar a provocar paro cardíaco. Elenio. Facilita la expectoración, calma la tos, antiespasmódico, antialérgico. Planta vivaz de la familia de las compuestas, que alcanza hasta 2 metros de altura. El tallo es robusto y erguido, y las hojas grandes y finamente dentadas. Los capítulos florales son de color amarillo, y se hallan rodeados de numerosas brácteas. Preparación y empleo. De cocción. 40-50 gramos de raíz seca y cortada en pequeñas rodajas por litro de agua. Hay que dejarla hervir a fuego lento durante 15 minutos. Se toman 4-5 tazas diarias endulzadas con miel, repartidas a lo largo del día. Polvo o extracto seco. Se administran de 4 a 10 gramos diarios, repartidos en 3 tomas diarias. Esencia. La dosis habitual es de 2-4 gotas, 3 veces diarias. Compresas de algodón empapadas en la misma de cocción que se emplea internamente. Se aplican durante 15 minutos sobre la zona afectada, 3 veces cada día. Sombrerera. Antiespasmódica, sedante, emoliente. Planta vivaz de la familia de las compuestas que alcanza hasta 50 centímetros de altura. Al principio de la primavera surgen unos tallos florales de los rizomas subterráneos con cabezuelas de color rosado o violáceo. Las grandes hojas con largo peciolo aparecen después. Preparación y empleo. Infusión con 20-30 gramos de hojas y por rizoma por litro de agua, de la que se toman de 3 a 5 tazas diarias. Cataplasmas con las hojas frescas machacadas. Precauciones. La sombrerera contiene cantidades variables de alcaloides que pueden resultar tóxicos para el hígado. Por ello, la Comisión Alemana E. de Medicina Humana, sección de fitoterapia, no recomienda su uso, aunque tampoco lo prohíbe. Gordolobo. Antiespasmódico, antitusígeno. Planta bienal de la familia de las escrofulariáceas, detallo hervido, que alcanza hasta 1,5 metros de altura. Sus hojas son grandes y acelpadas por abundantes pelillos lanosos. Las flores son de color amarillo y nacen en gruesas espigas. Preparación y empleo. Infusión. 20-30 gramos de flores por litro de agua. Se toman 3 o 4 tazas diarias, después de haberla filtrado cuidadosamente con un lienzo, con el fin de eliminar los pelillos. Extracto seco. La dosis habitual es de 0,5-1 gramo, 3 veces diarias. Compresas empapadas en una decocción de 60-80 gramos de hojas y flores por litro de agua. Se aplican sobre la piel afectada. Cataplasmas. Se realizan con las hojas hervidas en leche, que se aplican directamente sobre la zona afectada. Asafétida. Notable antiespasmódico y sedante. Árbol de 2-3 metros de altura, de la familia de las umbelíferas. Su raíz y su tallo desprenden una resina gomosa, con aspecto de jugo lechoso, que se conoce como asafétida. Preparación y empleo. Lágrimas. La asafétida se presenta en forma de granos de goma, llamados lágrimas, de las que se toman hasta 8 diarias. Para aplacar su insoportable hedor, se amasan con miga de pan, y se tragan como una píldora. Enemas. Contra los espasmos digestivos es mejor aplicarla en forma de enema lavativa, que se prepara con una infusión con 4-5 gramos de asafétida en 2 litros de agua hirviendo. Verónica. Previene la crisis de asma, antitusígena. Planta vivaz de tallo rastrero de la familia de las escrofulariáceas que alcanza hasta 40 centímetros de altura. Con hojas de borde dentado, recubiertas por un suave vello, y flores de color azul pálido, dispuestas en espiga terminal. De olor suave y sabor amargo. Preparación y empleo. Infusión. 30-40 gramos de la planta por litro de agua. Se toman 3 o 4 tazas diariamente. Cuando se usa como aperitiva hay que ingerirla antes de las comidas. Jugo de la planta fresca. Se ingieren 2 o 3 cucharadas antes de cada comida. Compresas. Se preparan con una decocción de 30-40 gramos por litro de agua. Debe hervir 10 minutos. Se aplican directamente sobre la piel. Lociones con esta misma decocción. Malva. Espectorante, antitusígena. Planta bianual de la familia de las malváceas, de 20 a 70 centímetros de altura, que llama la atención por sus flores de color rosa púrpura con 5 pétalos. Preparación y empleo. Infusión o decocción de flores y pohojas con 30 gramos por litro de agua, de la que se toman 3 o 4 tazas calientes cada día. Infusión o decocción, la misma que se aplica en uso interno, pero algo más concentrada, se utiliza externamente en gargarismos, lavados vaginales, enemas y compresas sobre la zona de la piel afectada. Viznaga. Antiespasmódica, dilata los bronquios. Planta anual, de la familia de las umbelíferas, que alcanza hasta un metro de altura. Las flores se disponen en umbelas que pueden tener hasta 80 o 100 radios. La especie Ami viznaga se diferencia de la Ami majus, la que aparece en el dibujo, en que las hojas de aquella son más estrechas y están divididas en tiras. Preparación y empleo. Infusión con 30 gramos de frutos en medio litro de agua. Una vez colada, se toman cada día 3 tazas endulzadas con miel. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido, puedes donar en el enlace de la descripción. ¡Gracias por ver el video!